José Merlo, vocero de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, informó que se mantiene uno de los puntos de huelga de hambre de las madres en la parroquia San Miguel Arcángel. En la catedral donde estaba el otro punto, las turbas afines al gobierno, se llevaron los insumos médicos y agua que tenían las protestantes. Se robaron el agua, se robaron los sueros, se robaron las cuestiones para canalizar y los medicamentos que se les había llevado a las personas que tienen enfermedad crónica. Ahorita ellas están sin nada prácticamente, están igual a los de Masaya, igualito. La única diferencia es que está el doctor con ellos, en Masaya no está el médico, pero ellas sí están con un médico, pero el médico no tiene los insumos suficientes para garantizarle la salud y la estabilidad de la vida de ellas. ¿Cuál es el llamado que le hacían ustedes? El llamado que le hacemos al pueblo de Nicaragua, verdad, es que ya es el momento que no sean indiferentes, que comiencen a orar, que comiencen a salir a las calles y a la empresa privada y a las organizaciones también les decimos que ya es el momento de esto, ya no es, y a los partidos, a la empresa privada y a los partidos políticos les exigimos que es el momento de demostrar que están al lado del pueblo. El familiar de preso político explicó que las madres están en una situación grave y exigió que los diversos sectores actúen de forma contundente, a la vez solicitó sanciones a las instituciones del Estado. Las madres de nuestros presos políticos están arriesgando su vida, como les decimos en Masaya ya es grave la situación, ya casualmente dos de ellas están mal, están mal ya, verdad, dos de ellas ya están débil totalmente. Y en lo que respecta a la catedral, los paramilitares asesinos las tienen rodeados, están armados, están consumiendo droga y están bebiendo alcohol y eso es lo que nos preocupa. A la comunidad internacional, a la Unión Europea, a los Estados Unidos le hacemos un llamado, ya basta de sanciones individuales, les pedimos y les exigimos sanciones institucionales, porque la policía sigue actuando de la misma manera, los siguen ayudando, les siguen vendiendo armamento para que nos asesinen y nos repriman y España es uno de los que está vendiéndole armas a la Policía Nacional. Sanciones a las instituciones para que de esa manera se les restrinja el apoyo económico y el apoyo logístico a estas instituciones asesinas y criminales que están terminando con el pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.